Muy buenas a todos gente de YouTube, les habla nuevamente SebakiRip Les traigo un nuevo video jugando Russell con pistolitas en TheSquare Espero que les guste, recuerden darle like, suscribirse También mandar saludos por el feliz año nuevo al que viene Espero que les vaya muy bien a todos Y bueno, estamos hablando, espero que les guste el video Los dejo con la música, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Es una anomalía, dale arriba ¡Te cansó! ¡Te cansó! ¡Está bien, creo! ¡Te lo veo! ¡Ah! ¡Sale! ¡Sí! ¡Sí, es que no hay! ¡Vamos! ¡No tengo balas! ¡Lol! ¡Otra culiada! ¡Vamos! 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 Vamos a reducir la mano derecha arriba Mano a la derecha también Cuidado que estoy Buena Agustín A lo otro está en la metálica ¿Lo viste Agustín? Buena perdón Buena fila pero no Ahora no mato nada Me gusta como todo esto Me gusta la dispara Está midiendo a la derecha Madre que mierda Mata pollito Cuando jugamos de 159 Mata la derecha Yo siga no la mano derecha La mano derecha T-T-T-T T-T-T-T T-T-T T-T 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 No, 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 no. Derecha, derecha, derecha. Vale, tengo galeta y no se muere. ¿Dónde derecha? 0-5, conche, madre, ¿qué rayos? Atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mis oídos y mis ojos siempre están diagnosticando tu muerte. No me dejes verte. Corralmente enfermo. Hay uno atrás, tío, Nacho. Me dio jam. Era mi jam. No se preocupen. Tomaremos de casa. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. Bueno, no había el otro. Ahora matan a Luciano. Ahora matan a Luciano. No se preocupen. No se preocupen. Tomaremos de casa. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué es que me cabe! Casi en la primera ¿Este tiene la primera? Si Si ¡Lleva pa' al hecho! ¡No lo he matado a mi! Me quedaba una A ver que dispara, la vio esta mierda Larea, larea, estoy Rambo A la izquierda hay uno, hay dos, dos, dos Se me ha acabado en la bala El Agustiz, el centavo ¿Cuál era? Oye, esta el otro, el danzou ¿Cuál es el aconaco? ¿Ah? ¿Cuál es el aconaco? ¿Cuál es el aconaco? ¿Cuál es el aconaco?